El Movimiento de Autoridades Indígenas buscará que el proyecto de ley que regula la consulta previa no sea aprobado en el Congreso de la República, donde cursa su estudio. El Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia se encuentra a la expectativa frente al curso del proyecto de ley que regula la consulta previa y que se debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Yo creo que la cosa más compleja a nivel de Colombia en el caso de los pueblos indígenas es el tema de la consulta previa. Desafortunadamente en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes está surtiendo un proyecto de ley de desregulación de la consulta previa y ese sí es un proyecto de ley que afecta los intereses de los colombianos. A sabiendas que el agua, la biodiversidad, los ecosistemas, los manglares el agua, toda la relación que existe entre la humanidad natural está en estos territorios más que todo en la población indígena, en la población afrocolombiana en los gitanos, en la población raizal, palanqueros y eso la verdad sí afecta. El representante afirmó que este proyecto es lesivo y por tanto buscarán el respaldo de naciones vecinas para que el gobierno nacional desista de su aprobación. Estamos agendando una posible venida y visita de los compañeros de Bolivia a Nariño más todo con el mensaje de salvar la Laguna de la Cocha. Ustedes saben que la Laguna de la Cocha es donde nace el río Guamué, el río Amazonas, donde nace la Panamazonía y creo que ese es un ejercicio porque ya Bolivia desde el Congreso de la República viene legislando ya los derechos de la madre tierra. Las autoridades indígenas esperan contar con el respaldo de organizaciones internacionales para seguir preservando su derecho a la consulta previa y con ello velar por los recursos ambientales.